bueno veremos la configuración del predefono PH10 de Gold Note es bastante intuitivo su menú muy muy simple de usar para encenderlo presionamos tres segundos y se enciende la pantalla para entrar a cada opción de configuración se le da un input a la perilla entonces entramos a los input le hacemos un enter y se pone en rojo si se fijan y ahí ya me permite configurar el input input 1 o el 2 en este caso yo tengo el input 1 vamos a trabajar vamos atrás todo lo que se haga va a ser en el input 1 salimos con un nuevo y enter y nos desplazamos con la perilla hacia el lado ahí estamos en la cápsula cierto seleccionamos entre mc o mm en este caso es una basar y red mm seguimos avanzando nos vamos a la ganancia va de menos 3db a 6db 6 menos 3 lo vamos a dejar en menos 3 para que vean la diferencia al final en el en el digamos la en el nivel de la señal le damos input para poder salir y seguir avanzando aquí entramos las curvas de configuración la verdad son son tres curvas de ecualización cierto las más conocidas con y cada una con su variante de de curva mejorada acá estamos en ir le damos enter para pasar de calondon américa columbia cada una de estas tiene su versión mejorada que mejor da en el sonido yo diría más nítido y más vívido el sonido cambia la última parte de la curva es como dar una mayor dinámica ahora es bastante imperceptible que eso es lo bueno porque muchos quedamos cortos de que a veces notamos algunos discos que vienen tienen un poco chillones lo agudo o el bajo se desarma esto como que lo regula bastante preciso a mí en particular me gustó la ría en versión mejorada que es ahí salimos entonces y seguimos avanzando viene la la impedancia le damos enter va desde los 10 a los 47 kilos en este caso la cápsula basari red hay 47 kilos bueno viene también la pantalla se puede apagar o tres niveles al 50 el 25 por ciento o apagada de brillo en el brillo y ahí si es que uno hace un upgrade debe desaparecer ahí utilizar fuente de poder externa en este caso no la tengo así que no la detecta veamos veamos lo de la ganancia como les comenté vamos a tener un mismo volumen y ahora vamos a tener un poco como un cristiano la base de la base vamos a tener un gran aplausos sin tocar el volumen le vamos a dar mayor ganancia esperemos que se note en este caso en este caso en este caso le vamos a dar input para que haga el cambio bueno eso sería todo espero se note los cambios de ganas y y